¡Muchas gracias! 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 después se lleva un enganche y abandona el cuadrilátero, salida de mantequilla, amenazaba con volar, simplemente se quedó en eso en la amenaza, después la patada de Luis Esirio también, se quedó con una auténtica promesa, llega el pierrotazo y parece que se van a hablar de tú con las ovas, termina siendo en el esquinero, enganche para Luis Esirio Jr. barriendo el cuadrilátero, los científicos con los malosos. Y amenaza con volar, viene Geo, viene, viene, se quedó simplemente en la amenaza, el que sí quiere volar es patrónico, tope suicida entre segundo y tercero, jugándose la vida, valiente Jr. con la cruceta valiente, mientras tanto cuidado con este castigo, se puede acabar la historia con el puente olímpico, se rinde, Kiro el gallo, se rinde, se rinde, se rinde, se rindió, y del otro lado a Tony Sirio, no le van a la biela, cuenten uno, cuenten dos, cuenten tres, eliminado Tony Sirio. Y los ganadores de este evento, la gran primera función de Revelación Lucha Libre y Tapalapa, es nada más y nada menos que magnético, Geo y Valiente Jr.